Hola amigos, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues hoy estoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La verdad es que vine a conocer porque me entró mucho la duda, ya que hay muchos comentarios sobre este aeropuerto, sobre la forma en que se construyó, sobre si Andrés Manuel hizo berrincho para construirlo. Así es que vine a conocer a ver cómo estaba. La verdad es que me di la vuelta, me sorprendió mucho. Les voy a decir que fuera de la política y de todo lo que esto incluya, la verdad es que está muy padre. Les voy a dar unas imágenes, unas muestras de lo que he estado viendo en este recorrido para que ustedes puedan checarlo. No voy a viajar hoy, la verdad es que vengo de Pachuca, fui a hacer unas cosas allá, así es que, pues de regreso me quedaba venir a conocer este lugar y pues no perdí la oportunidad de pasar a conocer, verlo y mostrárselo a ustedes. Vamos a ver estas imágenes que tengo y les voy platicando un poquito sobre lo que estamos viendo en estos momentos. Yo soy Vic y nos seguimos viendo aquí. Lo primero que debes de saber es que para llegar en coche, taxi o Uber desde la Ciudad de México, harás como mínimo una hora sin tráfico y tomando vías de cuota, pagando entre $95 y $132 pesos dependiendo qué vía tomes. Estos precios fueron verificados al mes de diciembre de 2022 y enero de 2023. El recorrido es de entre 45 y 59 kilómetros, igualmente dependiendo la ruta que tomes. Considera que con tráfico habitual, el tiempo de recorrido será de casi dos horas. Una vez que llegas al aeropuerto en la parte superior, notarás una explanada en el segundo piso, desde donde podrás acceder a la estación del Mexibus, mismo que te será de gran utilidad para llegar o salir del lugar sin pagar altas cuotas de transporte, pues al igual que en todos los aeropuertos, el área es zona federal y está prohibido el servicio de taxi por aplicación. Otro punto a favor es que dentro del mismo aeropuerto ya están las vías del tren suburbano, que en este momento corre desde Buenavista en la Ciudad de México hasta Tutitlán en el Estado de México, pero muy pronto se extenderá el servicio hasta el aeropuerto, con un tiempo estimado de 45 minutos desde Buenavista. De lujo, ¿no? En cuanto a las áreas de llegadas y salidas, debes de saber que las llegadas son por la planta baja y las salidas, documentación de equipaje y aerolíneas se encuentran en el primer piso o nivel superior, aunque de momento no están en completa operación, ya que aún no hay tantos vuelos ni destinos desde este aeropuerto. Me daba curiosidad conocer alguno de sus baños, ya que en algún momento se mencionaban en todos lados y pues tuve que conocer los dos, ya que hay uno en la planta baja y otro en el piso superior, pero con distinta temática. Y debo decir que en estos lugares hasta se antoja ser del cuerpo. Espero que duren así y que la gente no se los acabe con pintas o marcas como es costumbre. En cuanto a negocios, restaurantes y cafeterías, la verdad es que no vi ninguno, pero tampoco tuve la suerte de ver a la persona que vende tlayudas ni el tianguis de la mezclilla del que tanto hablaron. Seguro pronto habrá más lugares en funcionamiento. En general me gustó el Aifa y sus instalaciones. Muchos podrán estar en contra o a favor, pero eres tú quien decide si vale la pena usar sus servicios o tan solo conocer el lugar de la polémica. Ahora salimos de las instalaciones, ya que me comentaron que muy cerca de aquí en la base militar hay un museo con resto de mamut, mismos que descubrieron durante los trabajos de habilitación de este aeropuerto. Así que vamos para allá. Bueno, pues resulta que aquí a mis espaldas tengo la base aérea militar y lo que es el campo militar número 37D. Y en el interior de estas instalaciones se encuentra el Museo de Mamut y el Museo de Aviación Militar. Pero hoy es domingo, son las 4 de la tarde y ya está cerrado, ya no hay acceso para visitantes. Les platico el horario para que no les pase lo que me pasó a mí. Es de martes a domingo de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde para que ustedes puedan venir si es que quieren conocerlo y bueno, pues puedan entrar. Pues esta visita no la podrá hacer hoy, pero les prometo que voy a regresar otro día. Voy a venir exclusivamente a eso. Tal vez vuelva a grabar partes de adentro del aeropuerto ya en una forma más estudiada, más planeada para tenerles un mejor video sobre el aeropuerto y todo lo que les puede ofrecer estas instalaciones. Porque la verdad es que sí están muy bien. No sé si ustedes sean participantes del gobierno actual, no sé si lo detesten, no sé qué sea con ustedes, pero de que tienen que conocerlo, lo tienen que conocer. Yo diría que si son fifís, les va a gustar. Aunque no sean partidarios de este partido, les va a gustar. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Yo soy Vic. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario, dar like y pues esperen otro video sobre este museo del mamut y de la aviación militar. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. No olviden suscribirse a mi canal y de la канал. Gracias.